Si por la mañana transitamos los retos que enfrenta la educación profesional y técnica, tanto como los desafíos que afectan a la universidad, es momento ahora de poner nuestra mirada sobre los múltiplos problemas que atraviesa el desempeño de las y los docentes. El trabajo de Andrés Claus Runge Peña, Paradojas y Antinomias del Actuar Pedagógico Profesional Docente, nos ayudará a pensar el trabajo cotidiano y diario del docente en la multiplicidad de situaciones que enfrenta cotidianamente, para poder pensar desde allí, precisamente, desde las experiencias, otro de los ejes de este congreso, los modos y posiciones docentes contemporáneos. Nos acompañará en este trabajo Andrés Claus Runge, quien es licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de Berlín, postdoctor del Programa de Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Claxo, profesor titular, senio de Pedagogía y Antropología Pedagógica, Tradiciones y Paradigmas de la Pedagogía e Historia de la Infancia y Culturas Juveniles de la Universidad de Antioquia. Estimado Andrés, lo invitamos a subir al escenario, que nos acompaña ya por acá, y quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso, además que le agradecemos que, en manos de él, también estuvo parte de toda la asesoría que hemos recibido para los ponentes que hemos tenido desde ayer acá, en nuestro cuarto congreso. Buenas tardes. Hay perdón a los problemas con el aire acondicionado, pero el calorcito hace parte del evento. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Gracias. 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 Bueno, supongo que van leyendo lo que está en la diapositiva. Eso hace parte de una de las muchas narrativas que venimos trabajando. Los que ya hayan finalizado, los que estén finalizando se darán cuenta y por qué el título de la conferencia, Paradojas y antinomias del actuar pedagógico profesional docente. Y es que cotidianamente los maestros y las maestras se ven enfrentados a paradojas, situaciones dilemáticas que implican no sólo una presión en términos de toma de decisión. Como pueden ver ahí al final, de esta manera creo que está más redactado, qué debo hacer para ganarme su confianza, qué debo hacer, ganarme su confianza o ayudarle o ser indiferente a esta situación. Situaciones dilemáticas, contradictorias, que son el pan de cada día, que no tienen que ver necesariamente con enseñar química, matemática o física y que hacen precisamente parte y es lo que voy a tratar de sustentar aquí o demostrar aquí de esa profesionalidad pedagógica docente. Entonces, los docentes en su día a día se ven confrontados con situaciones de crisis en donde tienen que tomar decisiones y tienen que, a su vez, fundamentar esas decisiones. Y cuando digo fundamentar esas decisiones, no es necesariamente asumiendo una postura, qué sé yo, totalmente teórica, ligada a un autor, etcétera, etcétera, sino que toman sus decisiones con base generalmente en lo que saben o lo que creen saber o lo que estudiaron, pero permanentemente están confrontados con eso. Este escrito, entonces, presenta algunas paradojas y antinomias que enmarcan el actuar pedagógico profesional docente y para ello sigo particularmente la línea de trabajo de un pedagogo, Werner Helsper, que se ha dedicado particularmente al estudio de la cultura escolar. En la mesa donde estaba, en la mesa uno, hablaba Fabián de que cuando nosotros nos estamos acercando desde el centro de pensamiento a la cultura escolar, no estamos asumiendo lo solo desde las perspectivas gerencialistas organizacionales, sino que estamos pensando esas culturas escolares en términos de sus particularidades, lo cual implica análisis más casuísticos, más empíricos, si se me permite, pues también más etnográficos, en la medida en que cada institución escolar tiene sus particularidades, sus mañas, sus formas de hacer, sus formas de creer, hay unas formas de agruparse, etcétera, etcétera, y eso configuraría entonces esas particularidades de esas instituciones. A ellos se les suma entonces también el hecho de que una región como la nuestra, Antioquia, esté marcada por la diversidad, lo cual quiere decir entonces que no podemos partir de una escuela homogénea, no solo en términos de sus dinámicas particulares, sino también en términos de sus dinámicas territoriales. Y uno de los llamados del centro de pensamiento es precisamente a dar cuenta de eso, a pensar las instituciones educativas en sus contextos históricos, sociales y específicos, y a partir de sus particularidades, y a hacer lo que proponía por allá un antropólogo, epistemólogo de la ciencia, me perdonará Bruno Latour, es abrir la caja negra, él planteaba en la caja de Pandora que había que abrir la caja negra de la ciencia, aquí hay que abrir la caja negra de las escuelas, en el sentido de que hay que mirar qué carnita tienen por dentro. Generalmente estamos acostumbrados a ver indicadores en términos de cuantitativos, cuántos ingresaron, cuántos salieron, cuántos se graduaron, cuántos profesores en contacto tanta formación hay, pero no nos hemos metido a ver qué pasa en las instituciones educativas, qué pasa en el día a día, qué pasa en la cotidianidad escolar. Entonces, el proyecto del centro de pensamiento pedagógico es, por ese lado cualitativo, un intento de meterse en la caja negra de las instituciones escolares, precisamente para, si se quiere en términos de política educativa, tener diagnósticos más situados, más localizados, más ligados, digámoslo así, a un análisis concreto. La tesis orientadores que he dicho actuar, el pedagógico profesional docente, no sólo está influenciado estructuralmente por unos aspectos antinómicos, que son resultado de las dinámicas sociales contemporáneas, sino que las prácticas educativas cotidianas, es decir, el hacer diario del docente, se confronta día a día con situaciones dilemáticas y aporéticas que implican pensar la profesionalidad docente desde parámetros que vayan más allá de las teorías clásicas de las profesiones. Un distanciamiento aquí, frente a las teorías clásicas de las profesiones, es que se habla de la profesionalidad, y particularmente de la profesionalidad docente, en términos de una lista de chequeo, se cumple con un requisito X, Y o B, se chequea y se dice esta persona es profesional o no. Aquí la perspectiva frente a esas teorías es que hay que mirar más las dinámicas cotidianas y ver precisamente cómo lo profesional no viene dado simplemente en un diploma o en un doctorado, en cosas de esas, sino que tiene que ver precisamente con cómo desde el punto de vista de las prácticas cotidianas se resuelven esas crisis, en este caso esas crisis que enfrentan cotidianamente los profesionales en el contexto educativo. Esto tiene que ver también con la profesionalización, en las sociedades contemporáneas pues los procesos de profesionalización implican una formación que no hay que negar, pero eso también entra en contradicción con los aspectos de tipo casuístico. Bueno, y finalmente yo lo que voy a hacer es tratar un tipo específico de paradojas y antinomias que tienen que ver más con aspectos de tipo estructural. La conferencia está organizada en estos capítulos, primero es, digámoslo así, la pregunta acerca de cómo se va profesionalizando la actividad docente, cómo se va institucionalizando la educación, es decir, cómo llegamos a ese cuento de que surjan las escuelas, no me voy a extender obviamente en ello, pero estamos en un momento en donde la educación ya deja de ser un asunto, digámoslo así, espontáneo, que se da solo en el marco de la interacción entre las familias y progresivamente, para bien o para mal, desde los procesos de desencantamiento del mundo, llámese en los procesos de occidentalización o europeización o todo lo que nos ha llegado, pues ya las dinámicas de actuación docente están marcadas por la profesionalidad, lo cual quiere decir que no se pueden desconocer y se tienen que pensar en esa clave. Es decir, educar hoy en día es un asunto profesional, ya no es como en el contexto de la familia, pues darle indicaciones al muchachito o a la muchachita de cómo coger, tomar la cuchara. Bueno, entonces eso nos pone también a reflexionar en una situación de reflexión sobre la profesionalidad docente y como les dije, pues eso no está exento de unas situaciones paradójicas, en este caso vuelvo y repito, paradójicas que tienen que ver con elementos estructurales dentro de las dinámicas de modernización que habría que considerar. Los seres humanos tenemos problemas, desde que nos consolidamos como sociedades más o menos complejas, hemos tratado de resolver esos problemas, problemas de convivencia, de autoconservación, problemas éticos, políticos, uno de esos problemas tiene que ver con la acogida a los nuevos, que está estrechamente ligada también a la supervivencia de los nuevos. Es decir, las nuevas generaciones no llegan hechas al mundo, no llegan ya como humanos, sino que llegan como muy buenos animalitos. Usted les puede dar agüita, comidita y puede que existan, puede que no mueran, pero particularmente el ser humano, además de esos elementos que tienen que ver con la autoconservación, también educa. Es decir, los seres humanos se socializan, se forman en un mundo cultural, es decir, se humanizan. Las prácticas educativas, entonces, histórica y socialmente han respondido a ese problema, que es el problema de la llegada de los nuevos y la llegada de unos nuevos que no llegan perfectos al mundo, sino que necesitan de conducción, de cuidado, en últimas de educación. Entonces, procesos educativos ha habido, digámoslo así, siempre habría que hacer estudios más de corte antropológico, si se quiere, para pensar cómo ha sido esa dinámica de constitución de la educación, pero particularmente en las sociedades modernas y funcionalmente diferenciadas, esas prácticas educativas dejan de ser simplemente prácticas funcionales, como las que se dan en el marco entre la interacción entre padres e hijos, y se van cada vez más institucionalizando. Es decir, sociedades cada vez más complejas, en donde la transmisión de los saberes no está supeditada, única y exclusivamente a lo que transmiten los padres, a cómo cazar, a cómo partir la leña, a cómo cocinar, sino que también hay que aprender matemática, hay que aprender física, esas prácticas educativas se van cada vez más institucionalizando en espacios específicos. La escuela es el resultado, entonces, de ese proceso de institucionalización de las prácticas educativas, lo cual lleva a preguntas, por ejemplo, en este caso, acerca de qué significa ser idóneo, es decir, profesional, para desempeñarse en ese contexto escolar específico. Entonces, hay una transformación de las prácticas educativas emergentes, espontáneas, familiares, en unas prácticas educativas cada vez más institucionalizadas, que implican una planeación, una racionalización, una atención a los contenidos, unas preguntas por lo que sería pedagógico o educativo o no, unas preguntas acerca de lo que sería una educación correcta o no, etcétera, etcétera, que van llevando a que cada vez más esas prácticas educativas no se den en el marco de unas situaciones emergentes, sino que impliquen su racionalización, lo cual abre dos preguntas clave. Una pregunta con respecto a los procesos de profesionalización, es decir, quién es el personal idóneo para asumir esa tarea, esa función educativa. Y segundo, cuáles son los saberes que podrían estar en la base, que deberían estar en la base de ese saber orientador de la acción o de todo lo que implica pensar la educación. Entonces, el proceso de institucionalización de la educación, entiéndase también como escolarización, lleva fundamentalmente a que surjan las preguntas acerca de la pedagogía, es decir, qué es educar, qué significa educar, para qué educamos, en dónde educamos, qué significa una educación, permítanme decirlo así, educativa, en qué se diferencia la educación del castigo, del adoctrinamiento. Por un lado, preguntas acerca entonces de la educación y de la formación, para qué educamos y por el otro lado, preguntas acerca del personal idóneo que debería desempeñarse allí. Eso abre también la pregunta acerca de la profesionalidad docente. Entonces, dentro de esas dinámicas de institucionalización de la educación, bajo la forma escolarizada, se van consolidando una serie de problemas que llevan a las preguntas por, o a las preguntas de lo que denominamos pedagogía, es decir, la educación debe ser una práctica reflexionada, fundamentada, pero también por el otro lado, a las preguntas acerca de lo que significa ser un profesional. Ello lleva, en términos de diferenciación funcional, siguiendo a Luhmann, a una separación de las esferas sociales, en este caso, la escuela y la familia. O sea, la escuela surge como una esfera diferenciada de la familia, que se ocupa también entonces de la función educativa, y también lleva al surgimiento de unas formas de saber y de actuar específicos en dichos contextos. En un sentido grueso, se puede decir entonces, que con la institucionalización del trabajo docente, como una labor escolar, se origina también, mediante la formación científica en contextos académicos universitarios, el proceso de profesionalización pedagógico docente. Abordar el estado de la profesión docente y su profesionalidad, en la actualidad, implica entonces, reconocer profundas transformaciones sociales, culturales y políticas, desatadas desde las décadas finales del siglo XX, con la expansión de la economía capitalista global, y con el vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales. Hablamos entonces de un contexto histórico, social y cultural, fuertemente marcado por distorsiones, contradicciones, retazos, ambivalencias paradójicas, que es nombrado con precisión por Andy Hargraves, uno de los autores que utilizamos como referencia, específicamente para el trabajo sobre las culturas profesionales docentes, que menciona este autor como la época de las paradojas postmodernas. Se trata de un proceso entonces, que no transcurre de manera lineal, que tiene muchos aspectos contradictorios y ambivalentes. Aspectos ambivalentes que están estrechamente relacionados con el neoliberalismo y con la gubernamentalidad neoliberal. Nunca antes, nos lo mostró también muy bien Foucault, la libertad se había capitalizado, es decir, la libertad hoy en día es un elemento insoslayable en cualquier propuesta, todos tenemos que ser libres y hacer uso de la libertad, cualquier propuesta que esté sustentada sobre la base de la coacción es mal vista, por tanto entonces se reivindica una libertad, la pregunta es qué tipo de libertad, entonces las sociedades neoliberales no frenan, no coaccionan, sino que vuelven productivos, dinamizan, ponen a ser, la figura más horrenda de la sociedad neoliberal es el barrigón quieto oyendo televisión, porque tiene que estar haciendo emprendimiento y todas estas cosas. Eso también está estrechamente relacionado con una sociedad del consumo tecnomediático, quietos consumiendo a través de estos aparaticos que ya se vuelven una suerte de prótesis, pero que también la sociedad del consumo empieza a orientar nuestras formas de ver el mundo, antes uno iba a la iglesia a consultar a mi Dios, después iba donde el psicoanalista, los argentinos todavía van mucho donde el psicoanalista, nosotros ni lo uno ni lo otro, ya consultamos pues el sistema de consumo que nos diga cuál cremita nos echamos, porque estoy muy quemado en la cara o cuál es la mejor manera de verse, cuál ropa, es decir, el sistema de consumo hoy ha adquirido unas dimensiones tales que ha dejado en un segundo puesto otros sistemas y se convierte casi en una suerte de consulta obligada para quien quiera y desde edades muy tempranas desarrollar su identidad, construir sus preferencias. Hay una transnacionalización del mercado y la globalización y por eso también se habla de unas sociedades de gestión del conocimiento, que está ligado también a la precarización del conocimiento, ya se habla, ya estamos en la cuarta revolución o a puertas de la cuarta revolución, es la palabra de moda, nos vamos a tener que volver expertos en big data, etc. Entonces, estamos viviendo unos cambios que están implicando cada vez también transformaciones en el contexto escolar. Pero a eso se le suma también una dinámica específica del reconocimiento de las particularidades, es decir, también hay una reivindicación de la diversidad y no solo la diversidad regional, sino la diversidad de gustos, la diversidad de etnias, razas, etc., etc., que también hace parte de las agendas y que también hace parte de las formas de resistencia. A esa lista de paradojas se suma también una comprensión específica del espacio y el tiempo, particularmente hablamos de una aceleración y oportunismo, los individuos en la actualidad se ven cada vez más presionados por el tiempo del que nos hablaba ayer Coan, el tiempo cronológico, el tiempo marcado, entonces eso hace que no tengamos tiempo, el número de actividades, dice Rosa, que se hacen por cierta unidad de tiempo es cada vez mayor y eso implica también presiones, lo cual quiere decir que los sujetos ya poco muelen, poco degustan, poco se forman y lo que tienen que estar haciendo es procesar, procesar información, estar respondiendo a la próxima cita, el sujeto se vuelve entonces en una suerte como de cumplidor de citas, lo viven muy bien los docentes, cada vez más les ponen más reuniones, no los dejan dar sus clases y cada vez están más sometidos a esa racionalidad burocrática que implica en esta lógica esos procesos de aceleración y vuelvo y digo, eso hace que se configuren una suerte de subjetividades más de tipo oportunista, yo soy crítico, freiriano, pero si me toca participar en un proyecto que uno sabe desde el principio que tiene unas pretensiones económicas y de ganancia, pues tocó, es decir, yo tengo que estar aprovechando cada momento la oportunidad que se me presenta, lo cual quiere decir que yo no puedo hacer planes a largo plazo, sino que en la medida en que se me están presentando oportunidades, tengo que estar tomando decisiones específicas sobre cómo asumir la oportunidad particular específica, además también por la precarización del trabajo, ya no hay trabajo garantizado, hay trabajos cada vez más flexibles, entonces usted tiene un trabajo a tres años y a los dos años ya tiene que estar pensando en cómo va a ser su próximo trabajo y termina uno en últimas vendiéndosele al mejor postor en términos de esta aceleración. Y eso hace también, lo ha trabajado y es como la línea que empezó a desarrollar Foucault en los últimos trabajos, eso lleva a la configuración también de unas subjetividades o de unas mismidades empresariales, empresarialistas, manageralistas, en donde los individuos, digámoslo así, terminan autoexplotándose, ya también nos lo ha mostrado muy bien uno de los autores como más vendidos últimamente, que es Byung Chul Han, que curiosamente critica la aceleración y escribe libros de 70 páginas, es decir, ya sabe que sus lectores no van a leer más de 100 páginas, entonces está muy metido en el sistema, criticando el sistema. Es decir, una aceleración, unas dinámicas de volver a los sujetos empresarios de sí mismos, venden sus proyectos, venden sus actividades, montan todos en términos de planes, de planes de acción, etcétera, etcétera, con las consecuencias perversas que ya conocemos, que denuncian autores como Brooklyn y Chul Han en términos de que la explotación termina convertida en autoexplotación, es decir, yo sé que puedo dar cada vez más de mí y entonces eso hace que se configure un círculo de autoexplotación en donde el enemigo en últimas termina siendo uno mismo. Bueno, no me meto más acá, es decir, ese es el contexto global de estas dinámicas neoliberales, de gubernamental neoliberal, que implican también tensiones, paradojas en el contexto de la profesionalidad docente. A partir de ahí, entonces este autor que les estoy diciendo, Helsper, habla de unas paradojas, unas paradojas en un sentido amplio que tienen que ver con los procesos de modernización y occidentalización. Yo me voy a situar ahí, no voy a trabajar las otras porque pues no hay tiempo. Unas antinomias que son constitutivas ya de las dinámicas escolares específicas, unas paradojas que están estrechamente relacionadas con las contradicciones con el sistema educativo en tanto sistema social y, como les decía ahorita con esta cita inicial, una serie de dilemas específicos según el caso en el nivel de acción concreta. Vuelvo y repito, la idea de pensar la profesionalidad docente que yo quiero darles a ustedes, es que un profesional no es alguien que sabe mucho, que tiene 20 doctorados, sino que un profesional es aquel que nos muestra cómo resuelve su día a día en términos de esas crisis y de cómo fundamenta o no fundamenta o toma decisiones con respecto a esas crisis cotidianas. La crisis cotidiana fundamental es la crisis del estudiante que no sabe algo y entonces el docente está ahí en una posición de sustituto ayudándole a que ese sujeto que no sabe algo, pues pueda saberlo por propia lógica de manera que se constituye en un sujeto autónomo y no lo mantenga en la dependencia. Pero habría muchas otras situaciones dilemáticas. Dentro de esas paradojas entonces están la paradoja de la individualización, la paradoja del progreso, la paradoja de la racionalización, la paradoja de la pluralización y la diferenciación y la paradoja del proceso civilizatorio. La paradoja de la individualización alude a ese asunto dilemático, contradictorio, antinómico, que se da entre libertad y coacción. Desde hace mucho como meta de la educación se tiene la autonomía. Quien se mueva en el contexto educativo, por cliché o por lo que sea, defiende que tenemos que desarrollar, llevar a cabo una educación que le permita a los sujetos constituir esos sujetos mayores de edad en sujetos autónomos, críticos, etcétera, etcétera. Los alumnos se han de volver entonces en personas autónomas, autosuficientes y mayores de edad. Autodeterminación y responsabilidad de sí, devienen con ello en los patrones orientadores, en los fines del actuar pedagógico. Se parte entonces del presupuesto de la adjudicación de una cada vez más creciente autonomía a los escolares. No obstante, esa exhortación y exigencia de autonomía se convierte en tanto tal en una coacción social. Lo paradójico es que tal educación para la libertad tiene necesariamente lugar en medio de coacciones, en este caso coacciones escolares, por ejemplo, en medio de normas, prescripciones y reglas. Con ello, el actuar pedagógico docente se mueve entre la tensión, entre libertad y coacción. Es decir, el docente obliga, coacciona al otro a que se tiene que volver libre. Porque aparece como un film. Ese es un primer asunto problemático. Con lo que hay que preguntar, ¿cómo se puede cultivar la libertad mediante la coacción? Una frase lapidaria que ya dejaba Kant en un escrito póstumo que lleva por título pedagogía y es precisamente cómo hacemos eso. Es decir, cómo educamos para la libertad si por principio la educación es una acción coaccionante. Así pues, el individuo, en este caso el alumno, debe esforzarse responsable y autónomamente en el uso de la libertad. Por lo que la acción educativa planteada de ese modo y con ese propósito nunca está libre de metas. En el sentido de normas y procesos que tienen que ver con la regulación social. Entonces, como el jueguito es más o menos así. Aquí se comportan los educadores con frecuencia en un modo de como sí. Se le atribuye al escolar una suerte de autonomía, de libertad, pero en la interacción pedagógica se lo debe tratar como alguien que no ha logrado dicha autonomía, pero que puede lograrle mediante una ayuda pedagógica. O sea, partimos de una educación para la libertad, pero partimos del supuesto de que todavía no es libre. Entonces, lo consideramos como si fuera libre y lo coaccionamos, lo direccionamos para que llegue a la libertad. Entonces, resuélvame esa. Esa es la primera que les dejo. Pero eso tiene efectos. Por un lado, implica reconocer en este caso a los alumnos como deficitarios. Todavía no han alcanzado la libertad o no tienen libertad. Les falta llegar a la libertad. ¿Sí? Por tanto, entonces hay que educarlos en la medida en que son deficitarios. Es decir, el ser humano, en este caso el alumno, es concebido como deficitario y por tanto como necesitado, incluso obligado de direccionamiento y conducción. Es decir, de educación. O sea, usted está en la obligación de convertirse, de volverse, de venir en un sujeto libre. Está en la obligación. Igualmente, y de otro lado, en cierto sentido, también demasiada autonomía y libertad puede eventualmente obnubilar al educando en el sentido de que las posibilidades para un direccionamiento autónomo y bajo la propia responsabilidad aumentan, pero igualmente se incrementan los riesgos, cargas, estrés y molestias al asumir la responsabilidad y libertad propia. Esto lo estamos viendo. Yo también me muevo en el contexto de la infancia. Esto cada vez más lo vemos en el trabajo con niños y niñas en el sentido de que estamos en unas sociedades en donde se parte de esa idea de las libertades de edades cada vez más tempranas y los niños son considerados como agentes. El gran aporte dicen los nuevos sociólogos de la educación. Los niños son agentes que participan hasta en la producción de su propia concepción de infancia, lo cual quiere decir configurar, ampliar los márgenes en la toma de decisiones para los niños y niñas, pero también los niños y niñas se ven obnubilados frente a las múltiples opciones para decidir, ¿cierto? O compro el muñeco tal, el héroe X, el héroe Y, el héroe Z, me gusta esto y esto y esto. Y eso implica también mayores cargas de estrés. Es decir, el estrés de tomar que decidir en el marco de unas cada vez más opciones. Entonces, mucha autonomía en el sentido de muchas posibilidades de toma de decisión, también puede ser una sobrecarga para el individuo porque queda, digámoslo así, obnubilado. Pero igualmente, ese alumno en tanto sujeto libre y eventualmente autónomo, deviene en un medio para la consecución de un fin, la autonomía de un sujeto que se reconoce como autónomo, pero que se subordina a la meta educativa referida al logro de esa autonomía. Esta paradoja se muestra particularmente en la escuela. La individualización escolar le escribe al sujeto en crecimiento una responsabilidad propia cuya realización y configuración la mayoría de las veces no le es conferida, es el docente el que vela por ello, o es instrumentalizada. Lo cual quiere decir que libertad, sumado a responsabilidad, termina en autocoacción y autoexplotación. Ya no es tanto acá una coacción de la libertad, sino una coacción o obligación a ser libre. Lo que les decía ahorita en términos de esta gubernamentalidad que muy bien empezó a mostrar Foucault. Y eso puede, digámoslo así, degenerar, si se quiere, en unos asuntos de autoexplotación. Es decir, soy considerado cada vez más autónomo, más libre, lo cual quiere decir que cada vez más la responsabilidad se me deja a mí y eso implica no solo mayores cargas de estrés, sino también en términos de realización de esa autonomía y libertad, pues mayor explotación. Es decir, yo veo que puedo correr más kilómetros, entonces desgasto más el cuerpo porque veo que doy y doy y doy hasta que me quemo. ¿Cierto? El fin último entonces es el burnout o la muerte. Bueno. Para esto último, en términos amplios, autores como Brooklyn han hablado de empowerment, de resiliencia, ¿sí? como un sujeto que es capaz permanentemente de maximizar el beneficio, ¿sí? Y también de un mercado en el que se tiene que el sujeto hacer el mismo, lo que les decía ahorita, gerenciamiento de la vida, mismidad emprendedora, muéstrame tus proyectos, vamos a hacerle estas dinámicas de presentación de la innovación que estamos desarrollando en los contextos escolares, etcétera, etcétera, de un mercado en el que se tiene que hacer el mismo, ¿sí? Lo cual incluye indefectiblemente la forma en que se tematiza y relaciona uno consigo mismo o los alumnos consigo mismos y con los otros. El problema desde CAN, entonces, es que esta tensión entre autonomía y coacción pone al actuar pedagógico, al actuar docente, al actuar profesional docente, a la acción docente, como un direccionamiento que se legitima a sí mismo basado en aquello, la libertad, que él mismo niega la libertad al hacer, precisamente, aquello que hace, educar, es decir, coaccionar y direccionar. La manera que mostró muy sutilmente CAN para salir de este asunto es lo que autores han denominado como una moralización de la acción educativa, si usted tiene que obedecer, usted es el alumno en este momento y usted tiene que hacer las tareas que yo le pongo, pero es por su propio bien. Entonces, se justifica la coacción sobre la base, en este caso, de un futuro, de un porvenir, porque todo viene dado en términos de que es por su propio bien, es decir, la idea de algo bueno, la idea de una perfección. Entonces, sacrifíquese ahora, haga todo esto que es maluco, porque esta educación en última le va a ayudar a usted en el futuro y todo esto es por su propio bien. Está la paradoja entre presente y futuro, es decir, la tensión entre coacción y libertad, la paradoja del progreso, se ve reflejada en una educación como preparación para la vida inmediata presente y para la vida futura incierta del que se educa. Hay un cronológico, porque yo me vuelvo cairológico iónico. Hay alguien que esté controlando el tiempo. Hay alguien que controle el tiempo. Porque me quedo aquí hablando toda la vida, entonces necesito a cronos que me funcione. Lo anterior tiene que ver también en términos de presente y futuro, con la paradoja del progreso que se ve reflejada en una educación como preparación para la vida inmediata presente y a la vez la vida futura e incierta de quien se educa. Autores como Benner sostienen que la sociedad moderna se distingue precisamente de la sociedad premoderna en que el destino de los jóvenes y con él su futura profesión no solo le es desconocido a ellos mismos, a esos alumnos, a esos niños y a esas niñas, sino también a las personas de referencia adultas, en este caso a los educadores y maestros. O sea, nosotros no sabemos qué van a hacer nuestros alumnos. En las condiciones de la sociedad moderna, querer saber tan temprano cuál será el destino de los niños es incompatible no solo con lo que podemos prever con cierta verosimilitud pragmática, o sea, no solo es incompatible porque no nos podemos, bueno, a no ser que seamos mediums y nos comuniquemos con entidades en el futuro y podamos hablar de lo que van a hacer las personas, futurologos, ¿sí? Sino también con el derecho fundamental a la educación y a la autodeterminación. Es decir, cómo le voy a decir yo al muchachito desde ya, reconocido como agente, como sujeto libre, qué tiene que ser en la vida. Y cómo le voy a prescribir desde ya el futuro, ¿sí? Cuando él mismo como sujeto libre, sujeto en formación, pues configurará su futuro. Entonces, querer prever, querer prevenir, querer decir desde ya qué va a hacer el otro es una situación contradictoria con la que convivimos permanentemente, ¿sí? Bueno. Eso hace entonces que los individuos entren en unas dinámicas, dice un autor Obermann de probación, ¿sí? El punto de partida acá está representado por el actuar del sujeto, el cual en la praxis cotidiana siempre está forzado de manera latente o manifiesta a la toma de decisiones y al establecimiento de compromisos. La aprobación, es decir, el compromiso con la elección tomada con respecto a una posible opción de actuar, siempre se pone de cara a un futuro incierto. Lo voy a hacer, o yo voy a hacer esto, o déjeme que yo le cumplo con esto, ¿sí? Por lo que una fundamentación racional de la decisión aquí y ahora no es posible. Ninguno de nosotros, así nos pongan a hacer esas misiones y esas visiones, podemos decir aquí y ahora en qué se va a constituir la institución o en qué vamos a lograr que se configure y forme el sujeto. Entonces, eso son mentiras. O sea, no las podemos fundamentar de una manera racional, ¿sí? Entonces, no puedo dar cuenta aquí y ahora de lo que voy a hacer, de que voy a hacer esto, pero sí puedo y debo comprometerme con lo que prometo. Por ejemplo, esto se percibe frecuentemente, es una de las cosas que venimos viendo, por ejemplo, en los trabajos sobre cultura escolar, en la visión institucional de las escuelas, que generalmente comienza así. En el 2021 seremos, ¿sí? Lo cual establece un compromiso ahora con respecto a un futuro que no se conoce y del que no se tiene certeza, ¿sí? El hacerse consciente del futuro abierto libera entonces esa dinámica de probación cuya solución representa siempre nuevas y nuevas exigencias para el sujeto o la institución, pues también se enfrenta siempre a que se presenten con ellos potenciales momentos de fracaso, ¿sí? En el sentido de que uno dice, ah, yo sí seré capaz de acabar ese doctorado. Llevo un año y esto está muy duro, yo sí seré capaz, sí seremos capaces de llevar a cabo la misión que nos propusimos, de formar a tantos estudiantes. Bueno, pero por el otro lado también está la coacción a que ya no decidir es una decisión. Precisamente en este marco dilemático tiene que actuar el sujeto individual o colectivo por lo que se ha de aferrar a la fundamentabilidad de su decisión, a su compromiso y esperanza de cara a un futuro y de manera inmanente en relación con lo que se puede hacer de manera terrenal y sin apelar a opciones extraterrenales, ¿cierto? No, no dice, no, no acabe el doctorado porque los dioses estaban en contra mía, ¿cierto? Usted ya no le puede echar la culpa a nadie, es decir, usted no cumplió con lo prometió, con lo que prometió es culpa suya, ¿sí? Entonces su promesa que se supone que debía mantener tres años atrás no se da y eso hace que los sujetos vuelven, repito, entren en unas tensiones, ¿sí? Bueno. Esto entonces no es algo metafísico sino que en las sociedades modernas y modernizadas se convierte en una experiencia cotidiana, ¿sí? Que se vive, que se padece y lo viven los sujetos pero también los grupos y en este caso los alumnos, los docentes y las instituciones como la escuela. De manera que junto al ejercicio de cierre en el presente mediante la reconstrucción del pasado se vuelve necesario el proyecto de apertura a un futuro de un mundo construido hipotéticamente y por tanto hasta cierta medida utópica. En el fondo lo que aparece es la pregunta por de dónde vengo, quién soy y para dónde voy, ¿sí? Y eso hace pues entonces que construyamos esos mitos, en este caso mitos pedagógicos. En el 2032 seremos la institución de mayor formación de educandos y seremos considerada la institución por excelencia dentro de toda la humanidad, ¿sí? Entonces ya saben la historia, bueno le pasa, mientras más diga usted más puede ser usado en su contra. De nuevo, pero de todas maneras usted no puede no comprometerse, ¿sí? Bueno, y ello no escapa tampoco a una suerte de autoimpedimiento del pensamiento pedagógico contemporáneo que viene dado en el hecho de que ya no se puede legitimar la actividad educativa y las técnicas de su realización con base en una idea última, esta es otra situación paradójica. Es decir, ¿cómo planteo yo desde ya la necesidad de un tipo de educación X de cara a un deber ser cuando por principio ni siquiera sé quién es ese muchachito con el que estoy tratando? ¿Sí? Es decir, ese sujeto se me presenta a mí ahí como un sujeto en formación. O sea, yo no tengo claro quién es él. Es decir, está en formación. Entonces también sería atrevido anticipar qué va a ser, comprometerse en términos de que en el 2020 va a ser el mejor abogado del mundo cuando por principio y como sujeto libre y sujeto perfectible no sabemos qué va a pasar. Bueno, estoy siendo muy desagradable, desestabilizando las certezas, pero esa era la idea. La paradoja de la racionalización que tiene que ver con la tensión, esta es más digerible, entre organización burocrática formal e interacción comunicativa, creativa, espontánea y situacional. Para nadie es un secreto entonces que las instituciones educativas se caracterizan por unos procesos de organización formal. Las escuelas no son instituciones absolutamente autónomas. A pesar de que reivindiquemos la idea de una cultura escolar, pues de todas maneras hay unos reglamentos, hay unas políticas educativas, hay unos horarios, hay unas regulaciones temporales, hay unos contenidos. De manera entonces que una institución educativa pues no es algo que emerge y que se da como cuando uno se reúne con los amigos en la esquina o en un bar. Es una institución formal, burocráticamente organizada y eso es fundamental, pues necesitamos que los alumnos entren a tal hora, que el profesor de matemáticas dicte matemática y no filosofía del amor, aunque pues pueda hacer sus pinitos también en otras cosas, pero por principio hay una regulación de las instituciones educativas. Hay una repartición de los estudiantes, están los de primerito, los de segundo, los de cinco años, los de diez, etcétera, etcétera. Pero también dentro de las instituciones educativas existen un montón de reglas, de interacciones, de rituales, de rutinas. No sé, para los que sean de otro territorio o de otras regiones, nosotros hablamos de mañas, formas de hacer, cierto, que tienen que ver también con la cotidianidad escolar. Entonces, no es solo la organización formal, burocrática en la institución escolar, sino también las dinámicas cotidianas que precisamente caracterizarían esa cultura escolar. No se encuentran, por supuesto, prefijadas de manera escrita y también muchas veces tienen que ver con, en el sentido de la interacción, del diálogo, de la creatividad, con un acercamiento al otro como sujeto. Entonces, aquí vemos una tensión muy fuerte en términos de lo formal de esa racionalidad burocrática, también lo hablaban ayer el profesor Cohen, de cómo darle tiempo al otro, pues que no se puede. Es decir, usted podría decir, soy un pedagogo o un educador que está preocupado por el aprendizaje particular de cada uno de los estudiantes y tengo un estudiante que lleva tres años y no puede. Yo no me puedo quedar otros tres años. O lo rajo o sigo. Porque además me llegan y me dicen, ah, usted todavía está trabajando ese contenido. Eso ya lo debía haber despachado en el segundo semestre. Racionalidad burocrática que le dice a uno, en el segundo semestre, en el segundo mes, usted ya tuvo que haber dictado estos contenidos y usted todavía está preocupado que esos muchachitos no le han entendido y se le va a acabar el año. De los sujetos, en este caso los profesionales docentes están presionados por el tiempo y lo que sucede a menudo es que recurren a toma de decisiones más de tipo formal. Yo te quiero mucho, vos sos muy bueno, te estoy ayudando mucho, me parece que eso es una persona que podría dar lo mejor de ti, pero me están fregando, me está fregando el rector, me está fregando el coordinador y me está diciendo, pase de lado. Entonces ya no es Pepito Ruiz Rodríguez, sino que es el niño atrasado que está perdiendo matemáticas y chao, nos veremos el próximo año. O sea, no me puedo quedar toda la vida en el caso particular por más que reivindique una suerte de educación particularizada. Entonces esa racionalidad formal vuelve y se lo traga uno. Ah, que soy muy libertario, tengo una didáctica crítica y que mis propuestas en la clase es que organicemos todo como nosotros queramos. Y los estudiantes me dijeron, no, organicemos el horario de otra manera. No salgamos a descanso a las 10, salgamos a descanso a las 9, hágale. Salen a descanso a las 9 y llega el profesor de la otra clase o el maestro de la otra clase y le dice, profe, esos muchachos no me dejan dar clase. Me están dañando toda la clase. Entonces, ¿qué hace ahí? Le toca volver a recurrir a esas dinámicas de organización formal porque en este caso esas formas espontáneas se convierten en un factor de perturbación de las dinámicas ya formalizadas. Y usted se debate permanentemente en eso. Termina uno reduciendo entonces los estudiantes al apellido, al número, a la etiqueta. Sí, ah, sí, Pepito el malo en matemáticas. Sí, eso no ha podido. Entonces, lo reduce al malo en matemáticas. A usted no le interesa porque ya no tiene tiempo, ya le gastó tres años, ¿cierto? Pepito el malo en matemáticas, pues puede que tenga muchos otros problemas de tipo familiar, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que seguir adelante. Pero además estas prácticas no formales, más emergentes, más dialogicas, implican también mucho desgaste. O sea, cuando el maestro es creativo y quiere hacer cosas que no están dentro de las mañas de la institución, le dicen, hermano, ¿pero para qué se va a poner a hacer eso, cierto? No, eso es muy complicado, vea, lo facilito es aquí esto y esto y esto. Entonces, también hay presiones externas que llevan a que los actos, digamos así, más creativos, innovadores, más dados en el marco de unas dinámicas, de unas prácticas cotidianas relacionadas con los casos, con un análisis de la situación, se vuelvan desgastantes y estresantes en la medida en que implican mucho más trabajo. Y mucho más trabajo, inclusive, muchas veces no reconocido. Las culturas profesionales muchas veces nos están mostrando eso. O sea, profesores que llegan con todo el foie, con toda la pretensión de trabajar, pero hay unas dinámicas institucionales que van desde el rector, el coordinador y los maestros viejos que le dicen, hermano, no puede ser tan creativo aquí. Aquí las cosas se hacen y se vienen haciendo así desde hace 10, 20 años. Y no vaya a molestar mucho porque le hacemos la vida complicada. Pero eso también tiene que ver con otro tipo de problemas. Ustedes lo están padeciendo, lo padecen los docentes día a día en su cotidianidad y es que estos ejercicios más informales se convierten también en una carga para los docentes porque implican otro tipo de regulaciones. Lo digo siempre en otras charlas. A uno le encantaba hacer esas salidas a los museos o hacer salidas pedagógicas, como las llaman. Pero vaya que se le caiga el muchachito de las escalas una vez salido de la escuela. Demanda para el profesor, demanda para la escuela y demanda para el rector. ¿Qué hace uno? Más bien no lo saca. Entonces, también hay unas dinámicas burocráticas que impiden que las prácticas educativas tengan, digámoslo así, otras características, porque hay una racionalidad formal, en este caso ya más jurídica, que hace que los docentes estén permanentemente, ya no solo pensando en la actividad pedagógica como tal, sino en las consecuencias legales que le acarrearía llevar a cabo ese tipo de actividad. Y eso es muy complicado. Bueno. En síntesis, la paradoja de la racionalización plantea que, por un lado, la interacción social social tiene lugar cada vez más dentro de las organizaciones socialmente diferenciadas, las cuales se abstraen, a su vez, de las exigencias de comunicación y de la particularidad de los actantes. En la escuela se logra, entonces, una organización formal de la educación, planes de estudio, reglas, directrices. Me estaba acordando, siempre lo cuento como chiste, del rector en medio de una comuna, en unas fronteras invisibles, violencia, complicaciones, muertes, etcétera, etcétera, y su preocupación fundamental era la de construir una piscina, porque su propósito era formar a los mejores nadadores abajito del 12 de octubre. Uno dice, este man está en el lugar equivocado, o sea, no leyó el contexto, tiene unas propuestas que uno dice, esto no lo va a realizar nunca, en vez de hacer una análisis de lo que está sucediendo, efectivamente, para tomar decisiones más contextualizadas. Entonces, esto hace que estas instituciones realmente se abstraigan de los casos particulares, no enteriza Pepito Juanito, sino el número uno, dos, y que el aprendizaje, entonces, también se convierte en algo distanciado de la propia vida. Es decir, ya no es, como nos lo decía ayer, la experiencia de aprender, sino un aprendizaje que hay que darlo, porque hay que cumplir con esos contenidos. Bueno, está la paradoja de la pluralización y diferenciación, tengo 11 minutos, no desfallezcan. La paradoja de la pluralización y diferenciación, que tiene que ver con las dinámicas de homogenización y unificación, y también con la tensión que resulta de ello, con respecto a las formas de vida particulares, y con respecto a todo lo que tiene que ver con las dinámicas de reconocimiento de la diversidad. Entonces, las instituciones educativas se ven cada vez más presionadas para que dentro de sus discursos aparezca el asunto de la diversidad. Aquí somos diversos, aquí nos gusta que haya personas azules, rojas, verdes, con tres ojos, cinco ojos, que les guste para arriba, para abajo, entre tres, entre cuatro. Es decir, reconocemos la diversidad, pero hacemos el mismo examen, o hacemos el trabajo sobre los mismos contenidos. Entonces, eso también tiene consecuencias graves en el sentido de que la escuela, por excelencia e históricamente, se ha constituido en la salvaguarda, si se me permite la expresión, de una suerte de valores universales. Autonomía, democracia, ciudadanía. Entonces, cómo defender esos ideales, hasta cierto punto, universales, en el marco de unas dinámicas sociales y culturales que apelan cada vez más a la diferenciación. El chiste de ahora era, ay, ese que está dando la conferencia tiene unos tatuajes, y a mí la rectora en el colegio me vive echando cantaleta como profesor, y me dice que me taxpe, y que cómo voy a ser el ejemplo yo de esos muchachitos que se quieren tatuar, ¿cierto? Entonces, cómo reivindica uno una única manera de ser hoy en el marco de una pluralidad de formas de vida. ¿Quién es el que desarrolla su modo de vida de una manera perfecta, para decir que ese es el modelo? Uno ahí puede. Y menos hoy en día, antes lo hacía uno diciendo, yo soy tu mejor papá, y le da uno dos o tres garrotazos a la hija o al hijo, y le decía, pues vaya por aquí, y cállese, y eso es lo que usted tiene que ser. Pero ya hoy en día, inclusive el problema es que eso ni se defiende, o sea, ya los mismos niños y niñas están, mejor dicho, el referente más aburridor para un niño y una niña es el papá o la mamá. ¿Sí? Shakira, Juanes, bueno, Juanes lo perdonamos porque tocó sin Candistroy en el rock al parte. Bueno, todos estos actores y actrices y todas estas cosas. Entonces, cómo defender hoy en día, digámoslo así, estas dinámicas que tienen las pretensiones más universalistas en el marco de un reconocimiento también de cada vez mayores diferencias. ¿Sí? Y ya voy a acabar. Es decir, al docente le queda muy difícil sustentar su estilo de vida o cierta forma de ser como la única forma de ser y le toca empezar a negociar. ¿Sí? Y eso lo pone también en una situación ya no de Führer, ya no en una situación de quién es el modelo por excelencia de, sino en una posición más bajita de negociador de, ah, pero esto, pero me parece que usted esto, mire estas otras posibilidades. Muy complicado. Bueno, finalmente, la paradoja del proceso civilizatorio que tiene que ver con esa tensión entre, siguiendo a Norber Elías, entre el fidío y el calor, entre la distancia y la cercanía. Permanentemente, entonces, en los contextos escolares, gracias, por ejemplo, a esa racionalidad formal y burocrática, por ejemplo, se desarrollan unas éticas frías. ¿Sí? Unas éticas frías que funcionan sobre la base de máxima, sobre la base, por ejemplo, de un reglamento y que no atienden a las particularidades. Entonces, dentro de los dilemas están, bueno, el reglamento dice que los niños que pelean por el hecho de pelear deben ser expulsados de la institución. ¿Sí? Y siempre lo digo, tenemos a Pepito, que tiene un prontuario delictivo desde que empezó en primerito y ya lleva un prontuario delictivo como de seis años. ¿Sí? No hay nadie que se libere de ser golpeado por Pepito y tuvo una pelea con Juanito. Juanito es la primera vez que pelea en su vida en la institución escolar y peleó con él. Los vamos a echar a los dos. Los van a echar a los dos. Si el reglamento dice, uno puede actuar de conformidad con una racionalidad burocrática, dice, sí, el reglamento dice que hay que echarlos. Pero si usted actúa, eso Gerbart ya nos lo mencionaba por allá, hablaba del tacto pedagógico, de la frónesis aristotélica. Entonces, usted tiene que decir, sí, Pepito es golpeador por excelencia, pero Juanito no. Esta es la primera vez. ¿Cómo vamos a echar a Juanito? Si es la primera vez... Es decir, un análisis más situado, más relacionado con el caso. Profesional implica eso, estar permanentemente estableciendo esos balances, tomando decisiones sobre la base de un análisis, no solo de las máximas, no solo sobre la base de una racionalidad formal, no solo sobre la base de un reglamento, sino también sobre la base de un análisis de ese sujeto, de esas particularidades, de esos casos. Traduce todo eso y decide. Y si le va mal, pues ya decidió. Le tocará decidir próximamente otra cosa, pero no está exento de la toma de decisiones. Pero esa tensión entre el frío y el calor tiene que ver también con unos asuntos muy complicados dentro de las dinámicas interactivas en las instituciones educativas y es que mientras más frío y mientras más distanciamiento, en este caso de los docentes, los maestros y las maestras tienden a ser concebidos como malas personas. Ah, no es que ese profesor no saluda a nadie, a toda hora está con cara enojado, no viene aquí sino a dictar su clase. Ese profesor muy seguramente es un HP, ¿cierto? Hewlett Packard. O sea, es una mala persona, ¿sí? Aquí decimos pues sí. Pero por el otro lado está el profesor que abraza, que toca, que se... Y todo el mundo empieza a decir, ve este tanto concito, ¿sí? Y particularmente pues con esta muchacha, este que será lo que quiere con esta niña. Y empiezan los mitos. No traje otras narrativas que son muy interesantes, pero van en la misma línea. Un profesor que simplemente, un docente que simplemente le estaba prestando cierta atención a una niña. Esta niña despertó sin interés por él, en el sentido de que se quedaba en clase, le llevaba regalos y hasta le escribía una carta en donde le decía que lo amaba. Pero eso se volvió un complique. Bueno, además cuenta este relato de experiencia que el papá de la niña la golpeaba. Y entonces, claro, encontraba allí, qué sé yo, un escape. Yo no sé pues interpretar eso en términos psicoanalíticos o psicológicos, no sé de eso. Pero el hecho es que empezó a considerarse esa situación como una situación problemática de abuso y acoso sexual. Entonces, uno tiene que estar estableciendo permanentemente balances entre el frío y el calor, entre la distancia y la cercanía, sin quemarse y sin congelarse. Entonces, docente nueva, con cara además de niña, ¿sí? Que llega a un lugar, escuela rural, entonces la ven con cara de niña, pero además nueva. Y esta docente en una situación de, qué sé yo, establecer como unas relaciones más cercanas, de empezar a armonizar con esa escuela, esa institución nueva, pues invitó a algunos de los estudiantes a tomar algo, alguna cosa. Hasta ahí le llegó. Ya después de esa situación, la mala comprensión de que esa cercanía implicaba que podían hacer con ella lo que quiera. Además, como con cara de joven, implicó que estos alumnos y alumnas, pues no la consideraran como un sujeto idóneo en términos de docencia y le empezaron a perjudicar, a perturbar, a dañar la clase. Entonces, está la pregunta ahí, bueno, me acerco mucho, no me acerco mucho, ¿sí? Distancia, cercanía. Entonces, los docentes se ven permanentemente, vuelvo y repito, en sus prácticas cotidianas, a establecer ese tipo de decisiones con respecto a lo que les acontece, les acaece cotidianamente. Y lo que podría uno plantear, siguiendo a Hellsberg y a otros autores como Schutze, es que precisamente el profesional docente, el actual profesional docente se caracteriza no por ser, como lo plantean los del desarrollo profesional, no por ser un asunto lineal libre de asperezas, sino por ser un proceso cambiante en espiral que implica precisamente la toma de decisiones. Entonces, ser profesional es precisamente ver como un sujeto, en la cotidianidad de su actuar, está tomando permanentemente decisiones y no sólo con respecto a qué enseñar, sino con respecto a todo lo que está enfrentando en su día a día. Entonces, bienvenidos a entenderse como profesionales, no sólo sobre la base de una lista de chequeos, sino sobre la base también de su capacidad reflexiva, de su capacidad de pensamiento reflexivo para la toma de decisiones en su día a día y ser profesional docente no es lo mismo que ser un ingeniero. Es decir, nosotros no actuamos sobre la base de protocolos estandarizados, nosotros puede que tengamos unos manuales o unas formas de instrucción, pero lo que está claro desde hace mucho rato, Luhmann lo denominó así, es que la educación, digamos así, sufre de lo que se denomina el déficit tecnológico. Es decir, la educación no es tecnologizable. Por tanto, todo intento de racionalización y de prever, no es redundante, prever con antelación que yo puedo dar cuenta del proceso educativo está mandado a recoger. Entonces, los sujetos profesionales no son tanto los que planean muy bien su clase, sino que son aquellos que son capaces, a pesar de planear muy bien su clase, de acercarse, ser capaces de resolver el día a día, de entender que el partido de fútbol se complicó, pero que usted puede hacer una jugada no por ese lado, por donde le dijeron, sino que se va a ir por el otro lado y mete el gol por el otro lado, no por donde el técnico le dijo que metiera el gol. Si ve que hay un trancón muy fregado en Medellín, y sabe que venir de Bello a Sabanete es de lo más fregado que hay en carro, entonces usted toma la decisión de no venirse por la regional, sino que le hace el juego. El profesional docente es el que tiene muchos haces bajo la manga y sabe jugarle a su cotidianidad. Muchas gracias. 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 Bien, muchísimas gracias a Andrés Claus Ruge por esta ponencia. ¿Les gustó? Bueno, despidámoslo con un fuerte aplauso. Un hombre que ha tenido un compromiso muy grande con la educación en Antioquia y precisamente con ese trabajo que ha venido haciendo y la ponencia que nos trajo para el día de hoy, confirma aún más ese trabajo que ha venido haciendo de manera consecuente. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Quieren tomar algo? ¿Descansar? Bueno, vamos a descansar 15 minuticos y regresamos entonces en instantes para nuestra última ponencia de esta tarde. Tendremos al doctor Juan Carlos Monedero, que nos va a hablar de educación y democracia, claves para entrar al futuro. Gracias por continuar con nosotros compartiendo en este cuarto congreso tan importante para la política educativa en América Latina. Regresamos con ustedes. Gracias.